Señores y señoras, continuando con el pique Nexus Zane, ya sabéis, se están secuestrando los unos a los otros, el Zane como que no quiere continuar el rol, estuvieron como tres días, tres días persiguiendo, bueno, buscando al personaje del Zane hasta que lo consiguieron encontrar, vamos a ver ese momento, bueno, vamos a ver, bueno, si vamos a ver primero la perspectiva del Zane, directamente, vamos a ver la perspectiva del Zane, disculpen, vamos a ver, desde el 1.48. 50, vamos a ver primero la perspectiva del Zane, así vemos de un inicio cómo le encuentran, y luego vemos la perspectiva del Nexus, a ver cómo se tomó el secuestro, y después también la de Almejita, no sé si veremos primero la de Almeja y luego la del Nexus, pero también es por ver un poco los comentarios del Nexus, ya que él es el que estaba metido en todo, vamos a ver, Almeja, el Zane y el Nexus, y yo creo que ya es suficiente, tres perspectivas, no voy a ver 400 perspectivas de este rol, es demasiado, demasiado, ya, venga, vamos para allá, aquí está el Zane, y por aquí empezaba la cosa, me parece, si no me confundo. Vámonos, 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 vámonos. Luego me dirán, esto empezaba antes, esto no sé qué, bueno. Aquí ya empezaron a decir cosas de MG. Aquí ya les están persiguiendo. Les están rodeando que flipas. Apunte se supone, por normativa, creo que no pueden disparar a matar estando dentro del coche, se supone. Paran. Están sacados donde estábamos. Suban arriba. Yo estoy arriba, yo estoy arriba. Y chiquen, suban, suban. Aquí se deja. A la llanta sí, sí, pero digo a matar, digo a matar no se puede. Casalmente, ¿no? Claro que sí, soy yo. ¿Eres Tino? Perfecto. Así es. ¿Cómo? ¿Cómo adivinaron? No lo vengan, vengan. No adivinamos, pedazo de salame. No lo adivinamos. No lo adivinamos. Esto es un boludito saliendo de tu barrio con una camioneta y te vinimos a buscar. ¿En serio? Guau. Claro, aquí están de MG, pero es que llevaban tres días, si no me equivoco, llevaban tres días buscándole, ¿vale? Con ayuda de bandas y tal. O sea, han estado tiempo. O sea, yo creo que si hubiesen hecho MetalGamer le hubiesen cogido al de aquí. Esos comentarios en el culo. Guau. Adivinadorcito. ¿Es TPC? ¿Cuál es el comentario? ¿Es un boludito saliendo de tu barrio con una camioneta y te vinimos a buscar? ¿En serio? Guau. Guau. Adivinadorcito. ¿Es necesario? O sea, ¿innecesario? O sea, ¿innecesario? O sea, voy a comentar distintas cosas de este rol. O sea, ya tienes secuestrado a uno, ¿para qué lo matas? ¿Para luego revivirlo? ¿Para luego torturarle cuando todavía no ha dicho nada siquiera? O sea, ya le tienes, se ha dejado coger. Eh... Le matan por insinuar MG. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué se...? Lo están acusando... Vale, te está haciendo una especie de salida de rol, ¿vale? OC, acusándote OC de algo, y te matan. No tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido. Pero bueno, continuamos. Ya está. Ya estoy inútil. Vale, al médico ilegal. Ahora, eh... MG, demuéstrenmelo. Hay datos del metagaming. No estoy aquí para defender a nadie. Os aviso. Hay mucha gente nueva en el rol. El metagaming es lo más difícil en el rol de demostrar. Hay muchas veces que con temas de streamers y tal es más fácil, ¿vale? Hay veces que sí. Pero, eh... Es lo más difícil que hay de demostrar. Porque te digan que es metagaming o porque tú no sepas cómo te han localizado. Que estos siempre lo hacen. ¡Ay! ¿Cómo me habrá pillado? ¿Y tú qué sabes? Claro. Es que si tú supieras cómo te han pillado, el que estaría haciendo metagaming eres tú. ¿Entendemos? Si salimos todos y de qué hablan. No hay datos, ¿no? No hay datos. Sí, 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 sí. Pero, ¿qué falta, Sefi? Sí, sí, sí. A veces, vete. Bueno, aquí se lo cargan. Vamos, vamos. Voy a dejarlo porque creo que el Zane hace algunos comentarios. Le pasa al enfermo de mierda. Qué muerte está pinchado, eh. No más. Uh, me odio este crack, eh. Yo lo arreglo, yo lo arreglo. Vamos a la 3 allá. ¿Quién está disparando? Nadie de los nuestros. Vámonos, venga. Otros carros más que seguían y escapaban más tarde. A la marquita se lo explica. O sea, que vamos. Estaban siguiendo a varios. Yo le voy a seguir el rol. Ah, detalle. Detalle aquí, ¿vale? Yo voy comentando más cosas. Estaba en el chat, mazo de peña, diciéndole tira de, eh, tira de, ¿vale? Tira de. Diciéndole tira de, va de rol directamente. Feísimo, feísimo. Aquí está él diciendo, pues no, yo voy a seguir el rol. Yo voy a seguir el rol. O sea, vamos. Hubiese tirado en esta situación, eso ya tendría que ser sanción, pero vamos, de cojones. O sea, increíble. Yo le voy a seguir el rol. Bro, las nuevas reglas dice que no te pueden disparar si tienes las manos debatadas es reporte. Sí, no, han hecho muy mal. Yo solamente estoy de rol. Hay dos cosas que han hecho mal. Espérate, voy a cortar esta mierda porque me... Los mato, los mato, me bajo, los mato, me bajo. Dos cosas que han hecho mal. Igual. No, luego voy a decir que han hecho mal. Voy a decir el rol. Pero explícalo. Danos cátedra al Zayn. Danos cátedra, que han hecho mal. Estoy aquí. Voy a sacar la libreta para anotar que aquí se viene el rol bueno. Allá, van a tirar la presa. Ganza la presa. Ganza la presa. Pero es Zayn igual, ¿eh? Me gusta. Ganamos la presa, ganamos la presa, chicos. Que nos joda la presa. En algún momento está me ando el carro, Tony. Y vamos a ver adónde quieren llevar este rol. No, yo voy a seguir hasta que termine. Y a los, si hay algo. Cuando quiera estar así para el, me... Luego si hay algo, ya reporta. Es que... Que seguir para adelante... Detallitos. Yo voy comentando un poco todos los detalles que veo. así se llevan los roles, ¿vale? que tú ves que están haciendo cosas mal, no se contesta con un anti-roll, tú continúas como se debe continuar o como puedas continuar sin salirte tú de la normativa y luego ya reportas cuando se termine, ¿vale? ese es el procedimiento, tomen, tomen nota se han parado dale, dale, espera, dale, ¿quién se han parado? los nuestros, no, presa, puta radio pero no puedo, a ver no, yo hubiera sido el rol nomás venga rápido, va, y va, están diciendo que tienen de EF 6, no están y mirando vamos a darle caña bueno, aquí siguen los tiroteos supongo que están intentando pues, rescatar a la gente no tire ese, please, obviamente no voy a tirar ahí él dijo que le forzaron rol, ¿en qué momento? ¿a qué forzada se refiere? mi respeto a los especiales que es mi pelea bueno, es que están con unos tiroteos ahí brutal, se lo están pasando teta a los pubeperos ¿es el despolicía? el que habla ahí está con su botellita ¿se renunció? ¿qué onda? ah, es otro pezota vale, vamos a intentar ver hasta la parte en la que van por eso te campean bro, es que soy muy importante me siento muy importante ahora mismo me siento como el chapo guzmán estaba muy sarcástico todo el rato aquí me siento como como el chapo ahora mismo muchas gracias por eso Marbella es Battlefield RP desde que hay automáticas luego vamos a ver la movida de las guerras tiroteos que ya que acabamos hasta los cojones luego vamos a ver esa otra movida pero vamos con esto hay tanta gente que le importa mucho mi tristeza ¡Hala! no me la contes en 10 minutos entrará el portaaviones ¿what the fuck? es cine es cine puta lo mataron no tengo pruebas pero tampoco dudas cine ¿cómo? yo no sé si es Harry no tengo dudas no tengo pruebas pero tampoco dudas sospecha que es el Nexus que viene a por él sospecha que es el Nexus es el que viene venga vamos a la parte del secuestro que es donde se lía porque ahora avisan a Nexus avisan a Nexus se van a otra parte creo se lo llevan a un médico ilegal os resumo un poco para no comernos aquí todo todo el relleno nos vamos a ver Naruto del capítulo 100 al 250 se demora 5 años por aquí yo sé ahí está ¿me quito la máscara? ¿o me...? no me metas más tiros por favor ya me tiraron muchos no se preocupe de momento que no respetó el rol de secuestrado ¿en qué momento? soy inocente ayudarme ayudarme silencio un momento silencio 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 por favor silencio que curioso ya está así la dejó caer que tampoco para tanto y le mataron excesivo excesivo por cierto muchas gracias a las mil personas hemos superado la barrera de las mil personas en Twitch bravo bravo mil licenciados del rol decían que no decían que no pero el rol le interesa espero que disfruten vamos a escuchar las llaman las prostitutas de la ciudad porque todo el mundo les mete la mano aquí están exceso cada día vienen a su barrio y le meten la picha cada día vienen al barrio son como el agua bendita de la iglesia vas a respetar a lo que tienes que respetar o vas a seguir con la que tú sí, sí por favor suélteme suélteme por favor está vacilando suélteme ahora él empieza tú fíjate fíjate el detalle empieza a rolear bien fíjate empieza a interpretar bien Zane la situación de secuestrado y el otro empieza a decir que que le está vacilando ya no se lo cree ya no se lo cree para una vez que se lo rolea bien para una vez que se lo rolea bien y no se lo creen no se lo creen yo creo que lo hace bien el Zane vamos a ver el secuestro porque es apoteósico por favor ah por cierto el chat ultra tóxico le quebraste el ego al payaso que si no sé qué tres días buscándote bueno así así tampoco quiere decir que toda la comunidad de Zane sea así vale pero es que los hooligans del rol bueno los hooligans de los streamers son siempre los que más ruido hacen pero bueno es que aquí la gente está muy galente por todas partes se está mal quita la receta no me hagan daño por favor quita los pantalones quita los pantalones que vas a bailar la ropa no la ropa no la ropa no por favor ahí está míralo la pizza corta que tiene y se nota por favor suéltame mi pichi pichi mi pipilín eso es lo que quieren un baile sexy les está dando lo que quieren realmente porque vamos a ver recuerdo que llevan tres días secuestrando o sea buscándole para el secuestro dices bueno pues montarán un rolazo vamos a ver qué coño pasa de momento le han desnudado igual que hicieron a Nexus y a Kenflow cuando le secuestraron a ellos un baile sexy vale vale es que me gusta tú sabes mi loco sabes que pesa piensan que está vacilando entonces qué coño quieren qué coño quieren si lo está lo está roleando bien o sea a lo mejor está con un tono sarcástico vamos a decir ahí se puede detectar el tono sarcástico pero coño al menos es lo que hay lo que hay que hacer para ti y a 20 como tu colega te has cambiado de pelito veo ¿no? te queda bien ese pelito te queda bien ese pelito no me deja no me deja pero ¿qué pongo? ¿qué pongo? no ponte ahí a bailar un baile sexy si te deja si bueno tengo esta esta te gusta ahora que baile ese está bien ese está bien vayan tomando nota las cosas que están haciendo en el rol ¿vale? primero que se desnude ahora que baile ¿cómo se llama Tino? querían rapar se llama Tino Tino querían humillar Tino Tarantino pero por favor mira cómo lo baila no me hagan daño estoy muy asustado por favor tengo miedo no me maten por favor no me maten por favor oye pero ¿por qué vacilas? no entiendo no me maten por favor esto me hace mucha gracia lo estáis roleando con toda la intensidad no me maten no me maten coño está secuestrado rodeado con tíos y con armas no me maten no me maten y otro ¿por qué vacilas? ¿cómo lo hacemos? ¿cómo te tomas en serio? ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? qué bovita que es no estoy vacilando estoy conmigo o sea ¿qué quieres que haga? que se que lo haga de verdad que no interprete que se que se pique de verdad se ofenda de verdad que es lo que buscaba estoy conmigo ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? ¿qué es lo que pasa? mire cómo me río que gracioso que es por favor no me daño ¿para qué roleas tanto? ay dios se nota lo sarcástico pero pero está haciendo lo que tiene que hacer o sea dentro les está siguiendo el juego o sea que fíjate es que si encima se van a picar porque él está haciendo lo que lo que se supone que tiene que hacer y lo está haciendo bien o sea a lo mejor yo creo que se picaron porque no se notaba demasiado picado no lo entiendo no lo entiendo payaso payaso vete para el circo como les pico payaso de mierda y es que encima él está viendo que por hacer por seguirles el rol se están picando más y el cabronazo de Zane coge y lo vuelve a hacer ¿vale? pues rolea más por favor nosotros no somos así yo no soy igual que esta gente yo no vengo aquí a humillar ni a reírme está bien eso Rito está bien vengo a darte lo que tú vienes a intentar no, no, dejame hablar un momento dejame hablar vengo a darte lo que tú quieres dar pero no te faltan cojones ¿te ha quedado claro? que tú tienes la ficha gorda de la ciudad y la tengo yo está bien sonrito está bien sonrito aunque también aquí es que no lo entiendo vengo a darte lo que tú quieres dar si el Zane ya estaba pasando de ellos o sea no quería meterse en más roles con ellos o sea tuvieron el rol ya dije al principio el pique ese por la mujer le hicieron como una forzada con la animación esa sexual al Zane y luego les secuestraron y ya está y ya ha pasado de ellos no ha ido más a por ellos ahora como que quieren la venganza pero hasta para qué va a estar en tu culo todo el día metido no sonrito por favor no eso no mi culo no ahora vas a ir a tomar por el culo de aquí por favor sonrito déjame en paz por favor mejor dicho yo le metí a cuatro tiros eso no no me cuidas cuatro tiros por favor no me cuidas cuatro tiros por favor no le quieren cargar la copeta no por favor a la rol de paliza vale o sea que a ver que yo te digo que después del otro secuestro secuestraron a uno de una banda entiendo vale entiendo que los otros también quieran su venganza de volver a secuestrarle en parte entiendo que haya una respuesta hice de una banda a por la otra lo entiendo tiene su lógica tiene toda su lógica hijo de puta antes de eso antes de eso antes de ay por favor no 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 deja mi culo deja mi culo deja mi culo a mi personalmente lo dicho niño si me parece una infantilada aparte de asqueroso o sea me sigue pareciendo una forzada de rol esto lo voy a repetir todas las veces que haga falta me sigue pareciendo una forzada de rol esta animación que lo quieren normal que esto es más bella que el otro se lo toma bien que el otro no se que vale muy bien que lo están se lo hacen a todo el mundo vale pero es que voy a hacer un inciso antes de esto voy a hacer un inciso voy a poner este clip que se pueden dar casos un poco extraños y asquerosos vale os digo este bebé extraterrestre tiene 3 días de vida es un bebé extraterrestre que no coño que es un niño igual de blancos y calvos yo voy a ir a hacer pipí igual de blancos y calvos es el hijo de mi amiga pero que hijo soy un cabeza de cojón que es el hijo de mi amiga toma hijo de perra toma 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 para que sepa lo que se da aquí en la tierra para que sepa chorizo portuano se llama esto vale acabáis de ver como acaba de rolear una violación a un extraterrestre recién nacido vale que esto es ficción que jajas que si no se que que si consentimiento que esto da igual yo digo lo que acabáis de ver me parece asqueroso vale no digo que haya que funar a nadie ni nada de eso no digo que haya que funar no os seáis tampoco melendrucos yo digo lo que veo como espectador lo que parece esto no sabéis que es un propio cristalito no no lo soy por eso digo que estoy diciendo mi opinión ya sabrá a quien le guste esto y ya está solo digo que a Wachinani en Marbella 1 se le funó y se le canceló por muchísimo menos por un chiste con otro PJ que era que era una niña vale se le funó a muerte literalmente solo digo eso no digo que haya que hacerle lo mismo a Nexus ni muchísimo menos vale insisto no que cancelara a nadie solo digo lo que es y que como si esto se empiece a repetir para que no lo repitan vale para que no repitan y esto no se extienda a otros servidores para que esto no os lo hagan a vosotros dentro de un rol porque os puede sentar un poquito mal vale y vuestra experiencia del rol puede ser un poquito desagradable ya está solo quería ese anote ya está seguimos seguimos con el rol de secuestro seguimos el PJ de Nexus es así no puede cambiar ah bueno si tiene que violar a niños extraterrestres pues fenomenal si es así pero matar gente es súper normal consumir vender droga es un videojuego si ya sé que es un videojuego por eso digo que no se lo lleven tampoco al OC ni como si hubiese sido de verdad esto pero es el roleplay entonces siempre está el tema del fairplay entre otras cosas el tema del fairplay que es el rol que le estás dando a la otra persona entonces tú acabas de rolear una velocidad a la otra persona que a lo mejor a esa persona no le apetece que tampoco puede tiene que pasar de allí tiene que pasar de allí pero en un tiroteo que tú matas a una persona en una movida en la que tú te pones a vender droga tú tienes opciones el otro tiene opción vale que tú estás vendiendo droga pues la poli puede cogerte que tú intentas matar a uno el otro puede defenderse según la situación también entendemos lo que es el fairplay y un poco el quiz pro cubo pero que ya está pero que eso tenéis que entenderlo un poco no me hagan daño por favor no me hagan daño estoy colaborando chicos estoy colaborando no me peguen por favor es hora eh hijo de puta ay eres muy bueno no no me mate no me mate no me mate oh como les he picado huevo tomo hola ya está si por favor si puedes acercarme por favor no no tú muérete de asco ahí no por favor no sea mala como se te ocurra acercarnos mete un pido a cada uno vámonos de aquí acércame por favor te doy algo de dinero vamos habla tu muerto ahí vamos te doy 100 mil acércame el de la bolsa es vuestra no es de ellos pero no que sentido humillarlo y todo para esto es que a ver dentro del rol un rol se supone que una de las máximas del rol sería contar una historia generar una historia y generar algo esto a donde te lleva que aquí ha sido como una venganza no sé si dice una venganza por el otro secuestro y ya está a ver es como intentar quedar por encima del otro por ser el último que habla por tener la última palabra pues aquí tener el último pk es lo que han intentado conseguir yo he sido el último que te ha secuestrado y te ha matado aquí no veo historias solo veo un pique de personas no sé si y c o c no sé cómo lo han querido llevar pero a mí podrían haber intentado sacar más rol de aquí ¿no? yo qué sé intentar extorsionarle y decir bueno pues ah te tenemos aquí ahora pues lo que tú vendas vamos a meternos en vuestro barrio yo qué sé nos debes una yo qué sé intentar rolear sacar historia de aquí pero es que no había nada tres días buscando a una persona para hacerle rol de humillación y ya ¿vale? eso ha sido todo eso ha sido esto es como yo lo veo igual me estoy perdiendo algo ¿vale? si tenéis puntos de vista distintos es imposible hablar con él ya lo intentaron es que Nexus quería acabar en el rol que tenía con ellos ya si es que podía haber pasado del rol realmente pero y se picaron porque no sabe rolear y ya les cansaba eso Nexus no quería hacer más el rol con él y ¿para qué lo secuestran entonces? ¿para qué lo secuestran entonces? o sea es es que tú verás solo lo malo que hace Nexus o sea Semin cuando haga las cosas bien cuando hace las cosas bien también te lo digo pero yo estoy viendo lo que pasa aquí y no se veis ahora de ay es que ha hablado más de uno igual que el Zain también ha hecho cosas mal pues los otros también ¿vale? y tampoco te digo Nexus que Nexus ha estado ahí pero creo que los que más bueno aparte de la forzada de la animación esa que se la hacen a todo Dios solo ve lo que quiere ver ¿vale? explicadme ¿qué tengo que ver aquí? Sadokin explicadme lo bueno de este rol explicadmelo explicadmelo yo estoy aquí para aprender estoy aquí para aprender yo llevo dos días viendo viendo roles llevo dos días explicadmelo explicadmelo que en el desarrollo de una historia ¿a dónde te lleva esto? ¿cómo continúas aquí? explícamelo su PJ quiere venganza vamos a ver y de hecho para esto os digo una cosa para esto se inventó los pecas ¿vale? para que no haya rueda de venganza imagínate que ahora el Zen dice bueno pues ahora me han humillado más de lo que yo le hice a ellos pues ahora os vuelvo a secuestrar y os lo vuelvo a matar y así siempre ¿veis lo absurdo de este rol? estarían en un bucle continuo de secuestros humilladas y matar secuestro tortura y matar secuestro tortura y matar el pecano está en Marbella por eso lo digo por eso lo digo ni le registra a Nexus para que para que esté hablando de él cuando en el roleplay alguien saca un arma y dispara significa que no quiere rolear más con el otro no tiene vida el pelado este no tiene sentido a ver al principio Nexus lo quería terminar en un 1 vs 1 ya que eso me pareció bien el intento de Nexus por ejemplo ese intento de terminar el rol ahí lo podrían haber hecho aquí dice mira ahora te tengo aquí ahora te tengo aquí lo podrían haber hecho ahora vamos a hacer tú un 1 vs 1 y forzarle a una pelea 1 vs 1 forzarle entre comillas de decir ya te hemos secuestrado ahora tienes opción de pelear 1 vs 1 lo podrían haber hecho ahí y habría estado más guapo ahí tienes razón ahí tienes razón pero han perdido la oportunidad de hacerlo se han calentado se han calentado con la humillada en el rol y C vale pero él nunca quiso 1 vs 1 ya porque no quería quedar pero ahí no le quedaban más huevos lo podrían haber hecho aquí decir tienes una oportunidad todavía de pegarme y habría estado hasta más guapo yo que sé ahí tienes razón si hablamos de rol y no hay peca es obvio que va a buscar venganza pues por eso pues por eso lo que entiendo es que les molestó como roleó el secuestro pero la verdad es que si hubiese actuado de forma desafiante no se hubiesen calentado tan bien es que eso tampoco lo he entendido o sea ha roleado el ZEIN como se supone que debe rolear alguien que está secuestrado primero por teléfono vacila y se quejan luego le secuestran le sigue el rol de tío acojonado y secuestrado hace todo lo que le piden y se quejan también es que no sé y no estoy defendiendo ni a uno ni atacando a otro yo estoy viendo lo que veo ya está por eso os pregunto que que sacáis bueno de este rol los quejas hombre para eso estamos también para criticar bueno vemos las otras dos perspectivas hay que ver la perspectiva de Nexus vamos a ver la de Nexus a ver que opina del rol vale vamos a ver la perspectiva del Nexus de cuantos vídeos voy a sacar de esto vamos lo que estoy cotizando chaval oye por cierto bienvenidos a todos bienvenidos a todos espero que estéis disfrutando de de estos streamings de los licenciados del rol como comentan por ahí exactamente somos la auténtica licencia del rol exacto somos los guardianes del roleplay si alguien viene aquí a sobrepasarse por encima de la normatía del rol aquí vamos a estar vamos a estar con el del acusador es decir tú te has salto el fairplay ¿ya viste el rol cuando Igor jodió un rol de bandas? a RQ a RQ a DQ a DQ que se metió ahí entre medias y que se iba a infiltrar y no sé qué y se metió ahí en Tomita pero de forma descarada lo tengo lo tengo no lo he visto aún no lo he visto aún venga por mi certificado en el rol bueno tienes que cumplir ciertas horas Igor se calentó mal así es abajo la alopecia eso es venga vamos a ver continuamos continuamos señores y señoras continuando con todo este tema picante del secuestro de al ZEIN como ha surgido todo esto ya ha dado mi opinión desde la perspectiva del ZEIN como se ha visto vamos a ver como lo vivió Nexus este secuestro vamos a ver solo la parte del secuestro y qué opinó al respecto de cómo cómo lo vivió él adelante cuéntanos Nexus no se te ve lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos lo tenemos y miro el chat a ver si también lo tenemos bueno es que aquí pusieron directamente modo subs lo tenemos pero este va a tirar de rapidísimo te lo juro voy a ir al hospital creo te lo juro que voy a ir al hospital y me lo voy a cargar tío este hijo de perra va a tirar la E de veras 100% 100% lo aseguro yo si tira de E vamos al hospital insta si si voy al hospital y lo reviento en el hospital me la pela un anti-roll no se combate con un anti-roll vale o sea yo voy es que dan ideas dan ideas ha mejorado mucho Nexus en el rol os lo he dicho ha mejorado mucho en el rol pero no se calienten no se calienten que perdemos el norte y damos un paso para atrás va al hospital y lo carga si 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 y va a hacer ahí todo el spawn killer está feísimo no no nos robaron ellos ellos no nos robaron yo no voy a robarles porque ellos no nos robaron por cierto voy a poner aquí algún mod nuevo ya que estamos bastante gente Martínez22 tú que tienes el VIP te doy el mod sin compromiso bueno espera doy el mod y seguimos es que me la pela este va a tirar de E porque le suda la punta del rabo el rol este pavo literal el rol que hace me va a ver bueno vale para adelante joder son las putitas de la ciudad cada día vienen a su barrio y les meten la picha las putas cada día vienen al barrio son como el agua bendita sabes de la iglesia vas a respetar a lo que tienes que respetar o vas a seguir con la actitud sí sí por favor suélteme suélteme por favor está vacilando jefe no hagas el tonto que yo no soy muy normal te quedo claro suélteme por favor quita el hospital quita el hospital me da daño quita el quita la ropita quita la ropita los pantalones que vas a bailar una la ropa no la ropa no la ropa no por favor ahí está míralo la pizza corta que tiene ese lento el pantalón es el lento mi pi mi pichi pichi mi pipilín bueno corta león quiero verte bailar venga un baile sexy venga un baile sexy vale vale un baile sexy espérate es que me gusta tú sabes mi loco ¿sabes? díse la pistola te has cambiado de pelito veo ¿no? esta parte solo es una guerra de egos me ha parecido lo mismo te queda bien ese pelito tino no me deja no me deja pero ¿qué pongo? ¿qué pongo? no ponte ahí a bailar un baile sexy si te deja si te deja te queda bien ese pelito bueno tengo esta ¿este te gusta? aquí estamos ese está bien ese está bien y aquí es donde digo como habéis dicho antes en el chat este habría sido un buen momento para que le retase al uno versus uno a puñetazos yo que sé ahí encima de la presa y a ver quién se mata o lo que sea pero ya está guay ¿cómo se llama este tío? ¿este? se llama Tino lo dice de manera irónica pero en el rol tío que es una interpretación no lo va a hacer de manera sincera es que no va a estar humillado de verdad o sea ¿qué queríais? que no hubiese ahí o que haga una interpretación perfecta de Oscar o sea ¿qué pretendían? no me maten por favor aquí estamos no me maten por favor ¿cómo se lo toma? oye pero ¿por qué vacilas? ¿qué persona? no me maten por favor no pero no estoy vacilando estoy con miedo estoy con miedo pero de verdad te digo pensaba que se lo tomaría peor y no se lo está tomando tan mal la verdad o sea un punto para él la verdad a Nexus no la ha sentado tanto como que fuese una vacilada sino que está haciendo por lo que tiene que hacer y punto fue casi el resto de los otros no fue tanto Nexus fue el resto de los que estaban aquí haciendo este rol los que se lo tomaron como una vacilada el que estuviese interpretando su papel pensaba que se lo tomaría peor así que por mi parte bien pensé que me iba a llegar al médico yo pensaba que iba a tirar de E también pero bueno mira no lo está haciendo mal la verdad he de darle un punto hacia él la verdad sinceramente yo no soy igual que esta gente yo no vengo aquí a humillar ni a reírme no simplemente está bien zorrito está bien escucha bueno ya empieza ya espérate que empieza espérate que empieza Ken vengo a darte lo que tú quieres dar hablamos muy pronto ajá está quedado claro que tú quieres la picha gorda de la ciudad y la tengo yo está bien zorrito está bien zorrito mi polla va a estar en tu culo todo el día metido ataque a tu culo es que tienes que ver el secuestro de su primo ya lo hemos visto ese es el secuestro que le hicieron anteriormente y le llama por teléfono te refieres a ese ahí por ejemplo el Zane lo hizo bastante mal vacilando reconociéndole por la voz estaba como bastante caliente o sea fue bastante horrible ese rol también los verdes estaban enojados por ese rol por cual esto ya os lo he comentado os ha saltado un anuncio perfecto os habéis saltado la porculada que le hace otra vez con la forzada de la animación fenomenal fenomenal os habéis saltado lo que no debéis ver de quien eres la putita yo ya estoy lo que tú quieras ya eres la mejor eres la mejor eres la mejor son los mejores los dos mejores son los mejores yo solo quería hacer eso a mi ya me la pela ya por favor o sea solo quería darle por culo solo quería humillarle ya está ya está solo quería la humillación es lo que os decía antes para que servía este rol o sea que buscaban me ha parecido muy es un poco representativo de lo que ha que ha sido muy carente en Marbella en esta edición que ha sido lo que es el rol en sí las historias el desarrollo de las historias es que ha sido ha sido un free roan toda la serie ha sido un free roan ha habido gente que sí que ha desarrollado sus personajes sus historias y tal pero ha sido tiros movidas de bandas free roan luchas de egos cuando ha habido que para el espectador le habrá molado para el espectador le habrá molado pero un poquito lo que viene siendo ya calidad extrema de roleplay ha flojeado bastante ha sido opacadas todo el tema de historias de rol viene siendo la esencia de rol por tiros jaleo y acción de hecho mira ese que se pira hola 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 la que le están dando es que han sido los otros los calentados que han sido los otros los calentados han sido todos los demás no sé si fue el Kenflow mejor que se picó también que aunque de hecho fue el Kenflow el primero que se folló al personaje de Zane literalmente que roleó el pulculeo y están ellos los picados ha sido ese picado están porque les insinuo que hacían MG pero ¿Y tú te crees que por eso justifica todo lo que hagas IC? Tiene sentido, chicos O sea, no me puedes justificar Algo IC con algo OC No tiene sentido Que nada está peor Si puedes acercarme, por favor No, no, tú muérete de asco ahí No, broma No sea mal Está ahí todo muerto hablando No, por favor, no Hazme una foto así Acércame, por favor, te doy algo de dinero, vamos Corre, corre, corre Si a ti te acusan de MG no te calientas No O sea, tú ves normal Es que no sé qué perspectiva tenéis del roleplay Pero que a ti te insinúen metagaming Te da pie a que te líes a tiros con alguien O sea, es que no entiendo Es que ¿Veis? Es que hay que hablar mucho de roleplay después de ver Marvel Ya estáis muy confundidos Os han destruido El concepto de roleplay Que el poco que teníais El poco concepto de roleplay que teníais Os lo han destruido con esto Vale que esto es roleshow, ¿vale? Esto es roleshow Pero tenemos que hablar mucho Tenéis que asistir a muchas más clases conmigo Tenéis que asistir a muchas más clases Que tenéis mucho que aprender, de verdad Tenéis mucho que aprender Tenéis mucho trabajo Tenéis muchos alumnos nuevos Esto... Tengo que sacar materiales nuevas ¿Eh? Si, si, hazme una foto ¿Lo tienes? Si, si Me la voy a poner de fondo de pantalla Y bueno, esto es esto A ver si hace algún comentario sobre esto, Nexus Ya le dije que la acabaríamos pillando Ey, Manny Escúchame, ¿para qué se sale de la radio? Le estoy preguntando qué pasa Porque estoy viglando el techo Y si sale de la radio Iba a tomar una foto Y bueno, insisto, ¿vale? Que hay muchos nuevos Lo vuelvo a repetir de vez en cuando Aquí podéis hablar, opinar Y comentar lo que sea De cualquier streamer, rolador o servidor Con respeto, ¿vale? Podéis opinar Pero sin insultar Y sin faltar al respeto Es fácil, ¿verdad? Es fácil, ya está Ni siquiera os estoy pidiendo Que escribáis bien, ¿vale? Ni siquiera Os estoy pidiendo que pongáis tildes Ni os estoy pidiendo que pongáis un mensaje legible Simplemente que no insultéis No faltéis al respeto Hablad del rol Hablad del rol Vale, ya está Intentad dejar los fanatismos Ya está Perdón, no he escuchado nada Ah, vale, pensé que era tiroteo Vale, vámonos Vámonos, vámonos A ver, chicos Importante, importante Y esto lo digo ya Y estoy hasta el huevo de decirlo Una cosa ceca Alborrecién llegó ¿Qué comentas de esto? ¿Estuvo bien? ¿O hubieron cosas malas? El impión 77, bienvenido Sinceramente Ha sido uno de los mejores roles Que he visto en muchísimo tiempo O sea De todo lo que he visto en Marbella Y en los últimos cuatro años Dentro del rol Incluso servidores de rol serio Ni forastero 2019 Esto es Esto es el peak Del rol serio, ¿vale? Esto es el peak De desarrollo de personaje Interpretación de personaje De Atenerse a las normativas Del fair play con el otro Además Generando una historia Que impacta al espectador Es que esto va a quedar En la retina Y en los cerebros De todos los que han visto Este rol O sea Esto va a servir de ejemplo Para el resto De De Roladores Vamos Que si esto no se lleva El Island Al mejor rol del año Yo me bajo del barco Yo me bajo del barco No saquen El tema del rol Fuera de estas De este stream ¿Eres hater de Nexus? Dice Cof Joder Lo has entendido todo Cof Estudia más Cof Si soy hater de Nexus Venga Soy hater de Nexus De lo que pasa aquí No lo saquen fuera del stream Les pido por favor Amigos No sé en qué idioma hablar Es que no estoy hablando En Klingon Ni nada Estoy hablando En español Tampoco es castellano antiguo Son palabras normales ¿Qué pasa? Que no digo bro A cada palabra Por eso no me entendéis Lo que digo Vamos a ver Bro Que si te saltas el fairplay Ya no hay rol Por ninguna parte Bro ¿Entiendes eso bro? ¿Entiendes eso bro? Que tienes que darle opción Al otro bro Que si no Que si no Y no hay rol Por ninguna puta parte bro Hostia puta bro Voy a tener que hablar así De forma callejera Para que me entendáis bro ¿De acuerdo bro? Es que bro En plan Voy a decir en plan también Es que en plan Si tú haces un rol Con una persona Lo matas bro Que te insinúa Un poco de MG Y le empiezas a matar bro En plan Le pegas de tiros Bro Pues tío Me he explicado mejor que antes Me he explicado mejor ¿no? Ya no sé cómo decir las cosas Ya Ya Eh Fomentar buenas conductas Dentro de la gente Cuidado Perdón Es mi hijo Un saludo a todos los señores Hijo perdona Te choco sin querer Bueno ya está Creo que la perspectiva de Nexus Ya está vista ¿no? O sea En general Nexus Desde la perspectiva de Nexus Se ha tomado la reacción de Zane Mucho mejor de la que se lo han tomado El resto de los que estaban ahí Que han sido los calentados Creo que ¿Eres hater de Nexus? No No soy hater de nadie Yo intento ser Lo más objetivo posible Y en este caso Creo que los que se han calentado Eran Eran los verdes ¿vale? Bueno Los que se han Me han parecido que han ido Un poco más allá Porque de hecho Si fuese por Nexus Creo que ni le habrían matado Nexus Ni le habrían matado Ha ido Le ha dado por el culo Un rolazo Le ha dado por el culo Ha forzado rol sexual Y se iba Ya está Es lo que quería Ya está Ya está Sin más Sin más Si te acusan de MG Tu PJ no entendería lo que es Por lo que no se tendría que enojar Exacto Exacto Jeremías Punto positivo en la evaluación Jeremías Muy bien Muy bien Vamos entendiendo Señor Sí señor Bien 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 Sirve de algo Sirve de algo Lo que decimos Sirve de algo Eso es lo que pasó Reacciona cuando llegaron al barrio de los morados Y estaba Igor y se calentó Mira más A ver Tengo cosas Mira más Es que no sé si ve ya la perspectiva de De Almejita Hay algo nuevo de la perspectiva de Almejita Porque vamos a ver lo mismo O sea Si no hay nada de MG Ni nada Es ver tres veces lo mismo Ya Yo creo que ya está visto las dos partes importantes El Zane y Vinesus Que era el que quería No hay nada nuevo No dice mucho Ya está Bueno Vamos a perder el tiempo Que tenemos muchas cosas que comentar Hubo guerra en Marbella Hubo guerra en Marbella Jacky Jacky El creador del servidor de Marbella Fundador Bueno Vamos a hacer la introducción Espera Preparo el vídeo Casi cierra Marbella Casi cierra Marbella Entonces A ver Como comento esto Es que tengo ciertas cosas Que no sé en qué orden ponerlas Tengo ciertas cosas Que no sé en qué orden ponerlas Vamos a ver Vale No sé si ver Un rol De De Que la policía Bueno es que Me gusta más esta parte de ella aquí Si si Casi Empezó a decir Que iba a cerrar el servidor Que está hasta la polla Que nadie le hiciera caso Y que iba a cerrar el servidor Así que mira Vamos a Vamos a comentar esto Vamos a ver